Música Retomando el programa, es uno de los programas más exitosos de la administración actual, un programa donde acercamos el gobierno a las comunidades, donde se le da seguimiento a las peticiones, hoy estamos en el Parque Cuatro Caminos, y bueno, la idea es reforzar este programa Marte Ciudadano, estamos haciendo la proyección de que puedan ser algunos sábados también, para que la gente que tiene horario laboral pueda estar con nosotros, y también acercando cada vez más dependencias, esperemos que para el próximo martes o sábado Ciudadano, ya podamos tener aquí incorporado guadrenaje, para empezar a ver el programa de tarifas preferenciales para los adultos mayores, para las madres solteras, jefas de familia, viudas, etc., y también seguir contribuyendo al ahorro familiar. Música 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 Música